El catamorica también El rumbo izquierdo El rumbo izquierdo No van los solos, también no van a creer Son tanta leche, ninguna caída por qué El rumbo izquierdo Es un saludo Sí, sé, sé, sé El rumbo izquierdo Es un saludo Un saludo El rumbo izquierdo Y si se pierde Más información